Me encuentro en el PH Nativa, esto en Panamá Pacífico, un residencial cerrado con garita de seguridad, cuenta con muchas amenidades y tengo aquí una propiedad para la venta. Esta casa tiene 295 metros de construcción, bienvenido. Sala, comedor, son dos niveles, pero por aquí nos encontramos esta espectacular cocina moderna con sobre de granito, los extractores totalmente en acero y no oxidable, una cocina empotrada eléctrica y todos estos electrodomésticos. Una cocina funcional, moderna. Por aquí encontramos el baño de visita, los puestos de estacionamiento bajo techo, lavandería y cuarto baño de servidor. Ella es mi tempestad divina. En este segundo nivel encontraremos cuatro recámaras, 4.5 baños. Recámara principal. Sonrisa flor de piel, oh, 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 Spanish player, el alma llena de orgullo, con un carácter siempre tan suyo, y esa manera de... Segunda y tercera recámara. Oh, 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 Spanish player, me enamoré, al verla por primera vez. 612 metros cuadrados de terreno, terraza, patio